Música Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarle de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Música Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aburrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Música Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Música Música Acá entre nos Siempre te voy a recordar Música Que hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Música Música Acá entre nos Música Quiero que sepas la verdad Música No te he dejado de adorar Música Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Música 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 Acá entre nos Música Siempre te voy a recordar Música Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Música 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 Música